Dice tu vida en esa cruz Y así me amaste oh Jesús Fijaste tu mirada en mí Cuando no tenía valor Con tu amor me abrazaste Dios Tu gracia me salvó Cuán grande amor Cuán grande amor Cuán grande amor Tú me das Cuán grande amor Cuán grande amor Cuán grande amor Tú me das Dice tu vida en esa cruz Y así me amaste oh Jesús Fijaste tu mirada en mí Cuando no tenía valor Por tu amor me abrazaste Dios Tu gracia me salvó Sierva Dios le bendiga Bendiga Sierva ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Y usted? Estamos bendecidos para donde usted va? Yo para donde un hermano mío a visitarlo para allá que estaba en la casa y nada Pero y usted dígame que anda Evangelizando Pero usted tenía que decirme así nos poníamos de acuerdo y yo salía con usted No, si usted supiera que yo sentí de Dios esta mañana cuando me levanté Sentí de Dios salía Evangelizando Evangelizando Yo no tenía eso planificado Usted sabe que a mí no me gusta salir solo Ok, ok Aparte de eso estoy un poco quebrantado de la gripe Usted no me oye? Y se nota así que está un poquito malo de esa gripe Pero es un tececito Yo voy a pasear un poquito el barrio este sabe Y así malito y así de que va hasta ahí haciendo eso Usted tiene que estar ahí acotado en su casa No, es que la obra de Dios está por encima de la salud y por encima de la enfermedad ¿Usted sabe? Amén, amén Uno no se puede detener que nadie sabe lo que Dios tiene Sí, es así, sí ¿Y cómo se siente la fe? Va bien ahí, usted sabe Gracias a Dios todo va muy bien Usted tenía que decirme así yo salía con usted Es como yo le digo sierva Yo sentí de Dios esta mañana Mire, le voy a ser sincera a usted La Biblia dice que el trabajo nuestro en el Señor no es sin vano Amén Nosotros nos preocupamos de lo de Dios y Dios se preocupa por lo de nosotros Amén, es así Si yo me quiero en la casa y me acuesto y me acurruco, me enfermo más Pero caminando y sudando, usted ve Sí, es así Puedo alentarme un poquito mejor Y también que eso es lo que quiere el enemigo también Que uno no predique la palabra de Dios Sí De que uno se quede estancado En su casa Yo lo entiendo Mire sierva Hay que seguir avanzando porque Mucha gente necesita del Señor, necesita conocer la palabra Esto es un simple pedazo de papel Pero este simple pedazo de papel tiene la palabra Amén, es así Tiene la escritura, tiene el poder Pero otro día nos vamos a poner de acuerdo yo Ok Otro día que usted salga, usted me dice Es más, si usted quiere Si usted quiere, vamos a ponerlo mañana para salir mañana Ok Ya usted sabe, mañana es la mañana después de las 9 Oye Ok, gracias entonces Usted se prepara su Biblia, su astuendo Y vamos Ok La voy a pasar a buscar Ok, ajá Gracias, Jesús Gracias, Jesús Ministro No se deje de dar de esa gente Esa gente tan programado es para darle a usted No, pero tú estás lo que yo Están en eso ellos Y ese de mí No, pues yo no me voy a dejar de dar de ellos No se descuide No, yo no voy a dejar de dar de ellos No se descuide Aunque te voy a decir algo A mí no me gustan los problemas No andes desaymado No andes desaymado No andes desaymado No, no es para que usted busque el problema Es por si acaso en dado caso Se da el caso Usted sabe que lo pueden sorprender Y por cualquier lado de eso Que me sorprendan Que me sorprendan Que me sorprendan Y si usted está desaymado ¿Qué usted va a hacer? No, porque en verdad yo me sé mover Y le dije Yo soy carácter No encañonan No, carácter No se compara con esa jaima Esos de aquí a allá te tumban No, pero tú sabes Yo estoy creyendo Deje de mí No andes desaymado No andes desaymado Que ya usted tiene eso pendiente con esa gente Yo lo tengo pendiente Pero si el problema está Hay que enfrentarlo ¿Por qué? Dime Pero está bien Usted lo enfrenta Pero lo que le quiero decir Que no andes desaymado No, campeón No andes desaymado No, no, está bien Yo voy a ver lo que haga Usted sabe que usted es hermano mío Y usted me duele a mí Es que ya eso me está molestando ahí Ese bulto que aparenta Esa cosa Usted me duele a mí Si a usted le pasa algo Si a usted le hacen algo Dígame usted ¿Quién es que va? Su sangre le duele a la uña ¿Eh ministro? Sí La uña le duele a la uña Yo te entiendo mi hermano Pero tranquilo No me andes desaymado Que ya esa gente está en quilla Quilla con usted En quilla con usted Yo es de mí Mira y te voy a decir algo Te digo la verdad, verdad ¿Sabes por qué yo no caigo ese hierro encima? Porque ellos no son muchachos de problemas Pero a mí tú me lo vas a decir Yo sé que tú no eres del problema Pero ya no depende de usted Es que depende de esa gente Es que esa gente, ministro Ya lo tienen pendiente No, yo creo que hay cosas Yo sé cómo enfrentarme Está bien de que yo sé carácter y todo Usted sabe que si a usted le pasa algo A mí también me van a tener ellos que dar Tranquilo Porque ya lo que usted le pase a usted Me va a pasar a mí Yo te entiendo hermano Pero mira No va a pasar nada Yo no me voy a meter en problemas No es por usted que yo lo digo Es por ellos Porque ellos ya están puestos para usted Sí, porque yo no me voy a meter en problemas Y ellos saben que yo conmigo Ya eso pasó Conmigo De mi parte, de mi parte De su parte Pero son ellos Si le pasa algo a usted Conmigo Tienen que vérsela también Eso es lo que yo le quiero dejar y dicho Y ellos lo saben que están claros Por eso te estoy diciendo Usted no está solo Está bien Gracias mi hermano Siempre me tienes pendiente Pero mira Te voy a decir algo Tú Tranquilo Traicionero Pero tú Te acechan y te pegan un brazo de ahí a ahí Te entiendo Pero tú tranquilo hermano Que yo no me voy a meter en problemas Ya entiendo Eso es lo que nosotros no queremos problemas Pero lo que yo te quiero decir es por vía de ellos Sí, yo sé, yo sé Yo sé que usted no es una gente de problemas hermanito Porque nosotros no nos criamos juntos Sí, no, yo sé lo que tú dices Nosotros nos criamos juntos Sí, sí, no, yo te entiendo Eso es lo que les digo Y dime, ¿por dónde tú vas ahora? Yo iba a poner la gente esa Que me dijeron que vaya Que hay una vainita De un trabajito Y una vaina Para mover algo rápido Pero no Yo tengo eso en la cabeza suya En la cabeza Ese problema suyo Yo lo tengo en la cabeza Yo no estoy en... Hermano, no estoy en problemas Entiendes Que yo sé que usted no Yo sé que usted no Pero eso me tiene preocupado No me importa Que si ellos vienen por donde mí Yo... Yo voy a tratar de... Tú me entiendes De evitar más problemas Exactamente, exacto Porque los problemas no son buenos Por eso te digo, tú tranquilo Que yo no voy a meter problemas Con esa gente Sí, los problemas no son buenos Ya eso pasó Eso fue una cosa de calle Rápido, normal Que a cualquiera le pasa Ya Sí, porque... Y lo que se hizo en la calle Se quedó en la calle Ya tranquilo Los problemas llegan solos Yo sé... Entonces... Son líos esa vaina Mire... Eh... Si usted va para allá Díganle a... A Stevenson que... Que yo... Lo quiero hoy más tarde Yo le digo Yo lo digo Pero voy allá O si es que yo... Si yo lo veo Porque yo... Si es un mandado yo voy y le digo No... Díganle a la mujer que me llame Ah... Que lo llame Claro... Pues vamos a llegar Vamos a llegar Para que usted... Haga lo que usted va a hacer Sí, está bien Y yo coger el camino por ahí mismo Claro... Porque yo le digo a usted Líder... Líder... Pero... Y su mujer... ¿No ha llegado todavía a la capital? Sí... Ella llegó... Temprano... Tempranito... Que yo... Que sabe que yo... Mira... Que parece... Parece como a... A... A Julián... Dios bendiga muchachones Díganle... ¿Cómo estás? Cristo le ama... Sé quién es el Señor... Mira... Un tratadito... Dice ahí... Al perdón para ti... En Jesús... En Jesús... El hombre... El ser humano... Alcanza perdón... Mi nombre es Rafael... Mira hermano... Yo ando... Yo ando predicando el evangelio... Eh... La Biblia dice en el Salmo 119... Verso 9... Que con que limpiar el joven su camino... Dijo... Nosotros tenemos que llegar... Yo hablo y dijo con guardar mis palabras... Proverbio 14... Verso 12... Dice que es el camino que al hombre... Le parece derecho... Pero su final es el camino de muerte... Mira... Cristo pagó un precio por usted... Y pagó un precio por usted... Cristo se entregó... La juventud lamentablemente está perdida... En delito y pecado... Pero qué bueno cuando nos acercamos al Señor... Dice que la sangre de Cristo... El Hijo nos limpia de todo pecado... ¿A usted no le gustaría ser cristiano? ¿Qué arte dice? Que si a usted le gustaría ir a la iglesia... Ser cristiano... No, no, está hablando la verdad... Entregar su vida al Señor... Dios tiene propósito con ambos... Si usted está vivo... No es porque usted es poderoso... Ni porque usted se cuida... Es porque hay un plan divino... Que tiene propósito con usted... Y tiene propósito con usted... La calle está llena de problemas... Muchas veces nosotros somos personas pacíficas... De verdad... Pero el sistema... El ambiente en el que estamos envueltos... Muchas veces... Nos mantiene a nosotros... Pero escucha lo que él nos estaba diciendo... Es un minuto de su tiempo... Vamos a escuchar lo que dice... Yo no pensaba salir a evangelizar... Pero yo sentí... Y viene... Dios me lo puso en el camino... Mire... Yo voy a guardar esto... Yo lo voy a la imagen... ¿Usted ha sido cristiano alguna vez? No, ministro... ¿Usted ha sido cristiano alguna vez? Nunca la vi... Yo nunca he sido cristiano... Pero sí... Pero le gusta el evangelio... Sí, me gusta... Yo le temo a Dios... Es porque Dios tiene propósito con usted... Ustedes son hermanos... Se parece... Somos hermanos... Mire... Usted... Usted es hermano menor... Pero mire... Tenemos que ir... Eso es para ti... Mire joven... Vámonos que estamos pidiendo tiempo... Déjeme decirle... Dios tiene propósito con los dos... Yo soy cristiano... Hace unos años... Y mi vida ha cambiado... Se van los problemas... Las depresiones... Las enfermedades... Pero tenemos que acercarnos a él... Tenemos que venir a él... Cristo habló y dijo... El que a mí viene... No le echo fuera... Eso es palabra de Dios... Juan capítulo 6... Verso 37... Dice... Todo lo que el Padre me da... Vendrá a mí... Y el que a mí viene... No le echo fuera... El hijo... El hijo es... Jesús... Jesucristo el hijo... Hermano... Hay que acercarse... Yo tengo mucho tiempo... Escuchando que Cristo viene... Y nunca ha llegado... Pero mire líder... Míreme... Míreme... Mucho... Desde que tengo juicio y razón... Procure limpiar su vida... Vamos a seguir escuchando... Que nadie sabe... Exacto... ¿Entiendes? Vamos a seguir escuchando... ¿A usted no le gustaría ser cristiano? Yo no tengo... Ahora no usted vive... Ahora no usted vive... Nosotros íbamos por la esquina... Isabel... Ah, la esquina... Ok... No, yo... Yo voy por otro lado ahora... Yo lo voy a seguir visitando... De vez en cuando... Y voy a estar orando por ambos... Porque se le ve que tienen problemas... Porque está un poquito angustiado... Usted desesperado... Pero la carga... Hay que entregársela a él... Sí... Entréguensela a él... Usted verá como su vida va a cambiar... Míreme... Escúcheme... El tiempo se acaba... Cristo pagó el precio... Hay que acercarse al señor... No le voy a quitar más tiempo... Porque ando... Sí, sí... No, no... Barón... Gracias yo... Yo lo voy a visitar más... Está bien... Cristo... Cristo le ama a los dos... Está bien hermano... Sigue ese señor... Bueno... Joven... Dios te bendiga... Amén... Cristo te ama... ¿Cómo estás? Amén... Estamos bien... Mira... Eso es un simple pedazo de papel... Pero ese pedazo de papel... Contiene la palabra de Dios... ¿No te gustaría ir a la iglesia algún día? Sí... Pero el trabajo... No me deja... Llego muy tarde... Y eso... Ok... Mira... La Biblia dice que todo tiene su tiempo... Debajo del sol... Tiempo para reír... Tiempo para llorar... Tiempo de guerra... Tiempo de paz... Tiempo de sembrar... Tiempo de cosechar... Es decir... Que aunque tú trabajes... Yo sé que aunque sea un día libre... Te darán a la semana... Bueno... Pues en ese día libre... Tú aprovechas... Y vas... Ahora tú no vas con ningún tipo de compromiso... Tú vas simplemente por escuchar la palabra... Y yo sé que algo Dios va a hacer... ¿Tú entiendes? Claro... ¿Tú vives por dónde? Yo vivo allá... A la mitad... Ok... Nada... Mi nombre es Rafael... Yo soy de aquí del barrio... Pero yo vivo allá... De entrar... Lejos... Entonces sentí de Dios... Salí a predicar... Y nadie sabe... Si Dios te me puso en el camino... Es por algo... Tú tienes algún familiar... Que cristiano... No... Sí... Pero si quieres ir... Estás invitada... Acuérdate que Cristo murió por ti... Cristo entregó su vida... Y tienes que acercarte... ¿Por qué? Porque un segundo después de la muerte... No hay esperanza... Claro... Usted está viva... Usted tiene chance de cambiar su vida... De ser propiedad de Satanás... A pasar propiedad de Dios... Espiritualmente hablando... Porque tú hay que estar en pecado... Le pertenece al enemigo... Pero por eso Cristo descendió... Y entregó su vida... ¿Para qué? Para limpiarnos con su sangre... Amén... Yo no necesito más tiempo... Porque estás nos evangelizando... Pero acércate al Señor hoy... ¿Cómo, prima? Oh... ¿Y usted? Estamos bien... ¿Para dónde vas, prima? Voy allí adelante... El colmado... Bueno... Ok... Tenía pañería... No te veía... Ah, sí... Estamos ahí tranquilos... En la casa... Ya... Yo venía con mi hermano... Ahí estábamos hablando... De cosas... Y ahí... Diciéndome... ¿Tú te acuerdas del problema? Sí... Tú mismo... Nadie tiene que desmejarme... Porque... Cuando viene a ver... A ver esos tigres... Vienen revolteados para atrás... Y me quieren... Que después cae encima... Otra vez digo que no... Que... De mi parte... De mi parte... No hay problema... Sí... No, es bueno que te cuides... Pero... También... Mira... Yo me estuve topando con un muchacho ahí... Que me estaba leyendo la palabra... Muy bueno... ¿Ese? ¿Qué? Con un muchacho... Ah, pero yo recibí un tratado ahí también... Sí, es muy bueno... Claro, mira... Sí... Lo mismo... Tú lo puedes leer... Y ahí tú... Vas a ver... Y puedes evitar... Pero eso... Eso es lo que yo le digo a él... Debemos de evitar los problemas... Porque esto no está fácil... Los problemas nada más son fácil conseguirlo... Pero para salir no es fácil... Claro... Cuando uno está allí detrás de una reja... Es que uno lo piensa... Entonces es mejor pensarlo aquí... Antes de que uno caiga detrás de esas rejas... Es una realidad... ¿Entiendes? Eso es lo que uno entiende... Y me dice... Digo que me cuide... Y me dice... Pero que no es así... Él me invitó a estar a la iglesia... ¿Es un muchacho? Sí... Tú sabes que yo me quedé pensando... En las palabras que me estaba diciendo... ¿Cómo te explico? En las palabras que me estaba diciendo... Como que me estaban cayendo a mí... Yo estaba como cogiendo para mí... Esas palabras que me estaban diciendo... Y mi mano lo que estaba rebotando... Lo que no vamos... Que tú sabes que mi mano es esperado... Prima... A mí no me gustó lo de él mucho... Sí... Eso es mismo... Yo no... Yo voy a seguir a Dios... Yo voy a seguir a Dios... Hermana... Porque es que... Prima... Porque yo no puedo estar así... Claro... Claro... Eso es así... Pero si tú quieres... Domingo... Yo te paso a mi casa... Y vamos a la iglesia... A la iglesia que me invité el muchacho... Ah... Y te dio la dirección y todo... Sí... Está bien... Yo voy... Ok... O... Hablamos... Está bien prima... Cuida... Bye... ¿Sabes? No siento que hice... Yo y lo he ido... No a nosotros... Jehová... No a nosotros... Sino a tu nombre... Da gloria... Por tu misericordia... Por tu... Verdad... Porque has decidido... La gente... Donde está... Ahora su Dios... Ay... Padre... Gracias... Padre... Por tu palabra... Padre... Gracias... Padre... Pues es tan bueno... Dios mío... Mira... Padre... Que mañana yo voy a salir a evangelizar... Con el cielo... Dios mío... Muevese de una manera especial... Padre... Mira... A los jóvenes... Dios mío... Que nosotros podemos darle... Un buen mensaje... Padre... Que usted hable a través de nosotros... Padre mío... Que usted nos diga... Padre... Qué hacer... Padre... Cada movimiento... Y cada cosa... Que nosotros queremos hacer... Dios mío... Todo lo dejamos en tus manos... Padre... Muévete de una manera especial... Dios mío... En el nombre poderoso de Jesús... Padre... Le pido eso... Mire... Padre... Que usted nos diga... Y que usted nos hable... Padre... A la casa... Que usted quiera... Que nosotros vayamos a evangelizar... Dios mío... A donde usted quiera... Que lleven sus palabras... Dios mío... En el nombre poderoso de Jesús... Mi Dios amado... Le pido eso... Dios mío... Háblele a cada jóvenes... A cada persona... Dios mío... La mano de los jóvenes... Y no al adulto también... Dios mío... Háblate... Háblate... Muévete de una manera especial... Dios mío... Y dele a cada quien... Una palabra... Padre... Una palabra... Fresca... Dios mío... En el nombre poderoso de Jesús... Mi Dios amado... Le pido eso... Gracias Padre... Pues es tan bueno... Pues es tan especial... Dios mío... Gracias Padre... En el nombre poderoso de Jesús... Mi Dios amado... Le pido eso... Amén... Padre... Del Hijo... Espíritu Santo... Amén... 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 La estoy esperando hace rato... Esa es que... Palo de Dios... Hay que estar más atento... Dios bendiga... Amén... Amén... ¿Cómo se siente? Bien... ¿Usted tiene trastado ahí? No... Lo importante es que... Aunque... No tengamos mucho trastado... Mire... tenemos la Biblia aquí tenemos la espada, mire cielo cuando uno va a salir así a evangelizar dos cosas ayuno y oración ayuno para fortalecernos y oración para que sea Dios respaldándonos donde quiera que vayamos porque vemos el mundo físico pero espiritualmente hablando el enemigo sabe lo que vamos a hacer y el enemigo no le gusta entonces que es lo que hay que hacer ayuno y oración porque nosotros vemos todo normal pero en el mundo espiritual hay una evolución hay una revolución en el sentido que el enemigo sabe que podemos ganar una alma para Cristo amén, usted oró si yo oré por ese cosa porque hay que orar yo le pedí mucho a Dios yo sé que Dios se va a mover en una manera especial, yo sé que mucha gente se van a arrepentir en el nombre poderoso de Jesús amén, mire sieva yo a mí me vio decirlo yo salí ayer cuando usted me vio evangelicé una cuanta persona y hubieron personas hasta que recibieron la palabra con amor si le digo que se convirtieron no pero sembré la palabra sembré la semilla y cuando usted siembra una semilla a su tiempo germina y da su fruto yo sé que algo Dios hace de una manera especial mire vamos a salir en el nombre de Jesús para que Dios glorifique para que Dios haga la obra amén amén así que cuando vayamos a los lugares en un lugar usted predica en otro lugar predico yo ok amén amén ya usted sabe pues vámonos entonces y discúlpame que yo duré tanto lo que pasa es que yo antes de salir por lo menos quería hacer algo usted sabe de comida y cosas así pero vámonos vamos a llegar aleluya tal de gracia Dios es bueno si nada más hay que creerle a Dios si amén ay pero yo creo que ese joven yo la prediqué ayer mb aleluya joven que Dios le bendiga que Dios le bendiga como se siente estamos bien aquí tranquilo amén mire ella es Ariel ella es cristiana a mucho gusto estamos evangelizando hoy llevando la palabra mireme si usted puede que se topó conmigo el día ayer yo amo el hermano si mire yo vi como que el hermano suyo estaba un poquito negativo a través de usted puede llegar porque Dios usa puente Dios usa canal instrumento a través de usted llega y Dios tiene propósito con los dos oye míreme yo no sé qué tipo de problema usted tiene pero cuando yo le estaba predicando yo veía como una preocupación en ambos y la preocupación es buena dejársela a Dios porque cuando se le entregamos a Dios Dios es experto llevándose las preocupaciones mira que se Ariel claro es así y yo no te conozco pero Dios te conoce y Dios yo sé que tiene grandes propósitos contigo porque Dios es bueno si tú si tú acertes el Señor tú no te vas a arrepentir de ese camino mire Barón cuando nosotros venimos a Cristo la gente nos ve diferente las personas incluso hasta los enemigos nos guardan respeto porque porque ellos entienden ya que tú andes son de paz tú ves que ya tú no andes en el mismo camino que andabas pero hay que acercarse a él si yo le he visto a ustedes mira yo conozco un amigo mío que es cristiano que a veces yo lo veo y yo digo no puede tener fulanito Javier le dice si este no es Javier no sé como que que se transforma que la persona que es cristiana es así que Dios pone la gracia eso es lo que pasa como más joven si Dios pone la gracia mire como el nombre suyo Roberto mire Roberto que es lo que Dios quiere cambiar su historia cambiar su expediente cambiar su currículo los enemigos suyos si usted tiene enemigos cuando usted venga a Cristo ellos van a entender que usted es nueva criatura que Dios lo cambió y si usted tiene problemas con alguien cuando usted se arrepienta si usted no puede ir personal donde esa persona usted se comunica a través de Facebook o a través de WhatsApp o por teléfono y le dice mire yo soy cristiano ya si ha habido conflicto entre usted y yo perdónenme yo quiero que usted yo le voy a decir la verdad en verdad si el hermano mío y yo nos metimos en un problemita pero él me estaba diciendo que yo no pudiera andar de sanado y yo le dije que no que yo no puedo yo no quiero problemas yo pasó lo que se quedó en la calle que se quedó en la calle exacto yo no creo que estaba un poco negativo el día ayer ayer fue era ayer usted tiene tantos problemas que a usted hasta las cosas ya le están olvidando a través de usted llega porque usted se va encaigar de darle testimonio y de predicarle entonces lo que quiero decir es que yo yo no tengo problema yo no me gusta tener problemas con nadie con mi prima también estoy hablando que ella me dijo que usted también le predicó oye la prima mía si bueno porque yo yo evangelizamos a muchísimas personas si es bueno el mejor camino es este que hay no se va a arrepentir si tú lo coges si usted quiere que oremos por usted por esa versión levanta su mano mire si me gustaría si usted oren porque en verdad pero que lo aceites de corazón no por los problemas que tú tienes sino que lo aceites de corazón y que sepa lo bueno y lo maravilloso que Dios no yo oren 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 por mí amén levanta su mano derecha padre gracias por tu cielo gracias padre porque dice su palabra que lo confiesa aquí en la tierra porque lo confiesa en el cielo cambie su vida hágalo diferente que él brille que él alumbre que él se aluce en medio de las tinieblas para gloria de tu nombre padre reconoce que Cristo murió por ti y reconoce padre que Cristo murió por él por eso queremos que usted haga la obra de una manera especial de una manera especial gracias 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 padre usted lo toca de una manera especial Dios mío haga el milagro en él Dios mío hágalo entender Dios mío que usted es bueno Dios mío y que esos problemas que tiene que se vayan ahora mismo en el nombre poderoso de Jesús padre gracias padre gracias padre por usted tan bueno de lucha joven lo vamos a dejar Cristo te ama oye usted verá como su vida va a cambiar vaya a la iglesia que está allá que está allá en la esquina vayala allá vaya la iglesia vayala allá hay doblada allá a las 7 amén que Dios le bendiga déle testimonio a su hermano claro 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 no tú sabes que yo soy así yo soy así yo no cojo esa y ya si busco problemas con el hermano mío sabes que la tiene pendiente conmigo conmigo la tiene pendiente él lo sabe claro porque él sabe que el hermano mío no dé problemas y se pone hasta ahí en vaina con él porque porque no lo hace conmigo exactamente porque no lo hace conmigo porque él sabe él sabe muy bien que yo no barajo pleito él lo sabe claro y sabe muy bien que yo no pego el pelo tampoco yo porque no puedo andar con eso pero ellos lo saben todo porque ellos atentos porque son tres le van a meter cabra a la hermano mío pero ellos son tres y nosotros somos dos y nosotros somos como si fuéramos cinco claro porque es que lo que yo tengo los represento porque yo tengo los represento eso no coge que macheticos y que vaina ellos son ellos tienen su fama porque son macheteros y a pie en brazos pero lo que yo lo que yo tengo quita vida no te dejan con la vida exactamente exactamente no ya yo te dije a ti ya yo te dije a ti yo tengo los míos y cualquier vaina si ellos siguen propasándose con el hermano mío yo no voy a jalar para atrás ni voy a me llalar para atrás yo voy a responder como un hombre porque de eso es que yo tengo la fama también de quitada y medio a lo que se opongan ellos saben ellos saben o está bien está bien entonces no le pare a eso yo estoy activo la sangre mía está corriendo sangre ya tú sabes candela chip y fuego está bien que estoy alterado te voy a dejar te voy a dejar venga acá ellos saben que con uno no pueden venga acá hay que inventar yo le dije a ella ese problema yo lo cogí para mí fue fue para mí que yo lo cogí venga acá arrajo no te le presión al otro siento porque son tres y tienen hermano como tú estás todo bien lo veo como preocupado que lo que pasa estamos aquí que lo que pasa problema no tranquilo quiero decirte que yo acepté a Cristo si yo también quiero que tú lo aceptes te metiste a la religión si hermano ese es el mejor camino que yo vi que pude encontrar tú estás relajando no estoy relajando yo también quiero que tú busques de Cristo escapemos por esta vida hermano le seguiste los pasos al muchacho ese no es que oye le seguí los pasos a Dios porque en Dios hay ganancias tú eres mayor de edad y come con sal déjame arreglarte este botón que tiene desabotonado tú eres mayor de edad y come con sal tú eres el que sabe de ahí para allá de tu vida hermano escúchame gracias busquemos de Cristo hermano busca tú también de Cristo yo me arrepentí yo entregué mi vida a Cristo tú crees que esa sea la mejor opción yo voy para la iglesia claro yo pensé que era que estaban asarando de nuevo contigo conmigo nadie va a asarar conmigo nadie va a meter yo soy una persona ¿te sienten paz? claro me siento renovado pues bueno como una paz si usted está bien yo estoy bien yo me siento bien si usted está bien una tranquilidad que yo siento yo no sé ¿te sienten paz en armonía? sí yo quiero invitar yo también que vamos para la iglesia eso es importante después yo voy después porque como tú estás empezando tú me invitas yo voy a seguir orando por ti también así como oran por mí yo también voy a ir si tú le pides a Dios pero yo me alegro que tú estés bien que sientas en armonía en paz porque si tú estás bien yo estoy bien porque tú eres mi sangre yo lo que no quiero que tú estés turbado de la mente y que tengas problemas porque los problemas suyos son míos porque mira ahorita de que llegue a las 7 me voy para la iglesia y tú no a mí no me vas a ver en la calle en Teteo ni nada yo voy a estar tranquilo ahí buscando de Dios buscando a Jesús ya yo estaba planeando tú sabes lo mío no hermano porque yo no quiero que te pase nada y tú sabes que yo tengo fama de quitar al otro hermano así como tú has quitado Jesús también a ti te va a quitar oíste no también te va a llevar el que no es que te estoy ya de que de que de que de que como te explico de que predicando y cosas pero te estoy diciendo porque yo siento puedo hacer todo es posible todo es posible me he dado cuenta que en Dios lo que hay ganancia ni camino si tú lo dices yo te creo porque yo te noto diferente renovado buena vibra estoy tranquilo hermano sí vámonos a las 7 hoy para la iglesia yo te dije yo después yo voy pero yo lo que quiero que usted esté bien si no eso yo lo voy dejando ahí paso esta ropa yo lo dejo ahí paso no porque las ropas no salvan ah usted sabe las ropas no salvan a nadie ve lo que tú acabas de decir no es que yo sé pero lo que pasa es que ese no hay mundo mío yo no estoy en ese mundo ahora tranquilo hermano pero yo me alegro verte bien ¿cuándo va ahora? yo iba a salir ahora yo voy a llegar también de mi prima le va a hablar de Dios también que te convertiste sí porque me siento bien hermano yo me siento bien si usted se siente bien yo me siento bien entonces una nueva un nuevo gozo exactamente yo sí me alegro verlo bien hermanito bueno ¿cuándo tú vas? yo iba ahí porque iba a salir me estaban esperando y me iba a reunir con alguien ahí no te metes en problemas ahora soy yo que te digo a ti no te metes en problemas yo me voy a llevar de esos consejos de verdad los problemas no están nada buenos pero que tú sabes cómo es yo voy a seguir hablando porque los problemas llegan solos no olvídate tranquilo es si uno lo busca también cuando los problemas llegan solos se resuelven fácil pero si uno lo busca es difícil de salir hermano habla morita está bien me alegro va a irte bien está bien gracias amén Dios bendiga pastor aleluya amén estamos bendecidos y prosperados mire pastor salí con la sieva ariel ahora temprano casi a las 10 de la mañana y Dios se glorificó de una manera especial siete personas llegaron a los pies de Cristo entre ellos tres jóvenes y cuatro personas adultas de una manera especial mire pastor terrible Dios nos repartió te oramos por los enfermos sí 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 es una bendición amén sí sí yo entiendo no hay que hacer la obra hay que hacer la obra amén sí no ella se le vio estaba motivada y hablando predicando estaba ella muy motivada de la gripe no yo estoy un poquito mejor ya estoy más lentadito sí pastor yo entiendo no se apure que Dios me sale en el camino y si me muero me voy con Cristo amén pastor y usted diga a mí la pastor y lo sigo la familia sí 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 no una bendición sí yo entiendo amén pastor yo voy a ver y paso por allá por su casa sí está bien está bien ok me saluda la pastor y a los niños amén wow terrible es un hombre de Dios terrible sí aló sí Federico mira soy yo que te habla Roberto sí no 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 tranquilo mira yo lo que te quiero decir lo siguiente escúchame por favor mira lo que pasó entre nosotros yo quiero que ya se quede ahí tú ves yo no quiero problemas ahora yo soy cristiano yo le entregué mi vida a Jesús y no quiero problemas yo quiero que lo que pasó en la calle que quede en la calle que ya de mi parte no hay problema oíste y yo también estuve hablando con mi hermano y le dije que tampoco no se me tienen problemas nosotros no queremos problemas oíste sí 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 no 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 espérate espérate exacto mira yo estaba hablando con él yo estaba hablando con él precisamente de eso mismo y él me dijo que no que pues está bien entonces porque él lo que quiere que yo estuviera bien que esté tranquilo que él se sintió bien también cuando él supo de que yo me hubiera yo hubiera aceptado a Cristo sí no no está bien mi hermano está bien baja también un día para mi casa y hablamos o yo bajo allá y compartimos nos vamos un café o algo compartimos también un versículo de la Biblia sí bueno pues está bien mi hermano está bien recuerda que tú tienes un amigo más oíste sí está bien está bien mi hermano está bien me alegra escucharte que esté bien ok sí está bien ok gracias Señor gracias Señor porque en verdad yo sé que tú cambias tú cambias Señor tú transformas aquel que no conoce aquel que no te conoce tú lo transformas tú lo guías por un buen camino porque en verdad esta vida es un regalo que tú nos das y hay que saberlo aprovechar gracias Señor mucho cabello hermano ¿cómo tú estás? oh hermanito mío estamos vivos estamos bien gracias a Dios mira yo voy para la iglesia te cansé de ver quiero decirte que yo le pedí perdón a Federico ¿háblate con él? sí yo hablé con él lo llamé le expliqué ¿y qué te dijo? no él me dijo que está bien porque pensaba como que era algo que era para problemas sí entonces ahí se me bajó cuando yo le fui explicando y nosotros ya reglamos eso está relajando sí nosotros reglamos eso y no te metas tú tampoco en problemas yo le dije que sobre ti yo le dije que tú lo que quieres es verme bien claro no me metes en problemas claro y él me dijo bueno pues está bien si no me buscan yo no lo busco y le dije también que quería como compartir un café con él como que compartiera para que viera que tú eres nueva persona sí y te voy a decir algo otro chingo yo hice una revelación contigo de que tú eras cristiano está relajando hermano no puedo poner nada difícil yo te vi a ti predicando hermano en el púlpito adelante predicando hablando de Dios sí hermano un hombre que le gusta tanto la calle yo te lo dije y me siento bien oíste me siento bien hermano se puede dar se puede dar porque Dios revela la cosa amén Dios habla a través de eso te lo estoy diciendo hermano y quiero decirte que yo te caiga atrás más adelante y yo me voy que me están esperando y adelante si no siervo el siervo y una cuanta gente más yo creo que ya se han ido no sé me paré para eso para decirte eso oíste no pues está bien no se te agradece se te agradece el tiempo de Dios Dios sabrá el tiempo de Dios y sigue visitando la iglesia porque tú fuiste la otra vez y no viviste más sí porque yo fui con más para complacer para complacerme no tú tienes que complacer a Dios y a ti también a mí no hermano no me mire a mí oíste como dice como dice este hombre evoca el piano el que dice no mire la carátula escucha el CD escucha a Dios escucha la voz de Dios a mí no ya tú sabes no yo puedo hacer que te siga los pasos porque yo yo he notado mucho cambio en ti hermano que hay ganancia hermano aquí hay muchísimas ganancias hermano entiéndelo bueno nos vemos está bien ya tú sabes y me alegra está bien de verdad yo tengo que seguir de los pasos pero no hay tiempo de Dios todo verlo allá donde viene ay sí venga papi siervo venga llegue tenemos rato esperándolo como se siente ministro bien barón Dios le bendiga ese siervo de Cristo se siente gozo bien barón mira yo me siento un gozo enorme me siento una paz increíble se siente cambio claro usted ve que yo le dije a usted que cuando usted experimentara Cristo el sazón de Cristo la paz de Cristo iba a ser diferente siervo y le voy a decir algo más hice una revelación donde yo veía a mi hermano predicando delante de un púlpito predicando yo se lo dije a él también no sé si él lo quiere escuchar que lo escuche si él lo va a escuchar usted va a ver que ese Dios que le está mostrando a usted pero usted se acuerda ministro yo le dije a usted que a través de usted iba a llegar si yo recuerdo y yo lo creo yo lo creo que a través de usted iba a llegar y que también ahí fue los otros días a la iglesia usted vio que lo acompañó a usted mire el ministro mire el ministro las oraciones no son en vano las oraciones que usted hace por ahí tienen poder Dios las recibe yo sé el sentido y eso es lo que tenemos que entender que cuando oramos por la familia la Biblia dice que será tú y tu casa eso es lo que dice yo leí esa parte por ahí yo lo que no me acuerdo en qué libro he hecho 16 besos 31 ahí es que está lo voy a seguir leyendo será tú y tu casa usted verá que va a llegar he hecho qué he hecho 16 besos 31 he hecho 16 besos 3 lo voy a anotar será tú y tu casa entonces mire usted vio vea los frutos de la evangelización y usted verá cómo Dios va a transformar a ese muchacho cada día más ciego mire ella tiene su Biblia y todo eso es así esa mala consiguieron una hermana que no iba a la iglesia y eso varón vea le predique a ella guau y me la dio tenga varón esa Biblia es suya también porque vendrán más Biblia amén pero mire yo la voy usando no se intimide avance va a llegar el proceso y va a llegar el momento de desesperación pero avance amén que Dios está con usted vamos a llegar aleluya pan de gracia ya la gente quise a llegar la visita sí pan de gracia y y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video